El 31 de la noche, en el balcón de mi casa, que yo vivo acá en la calle Baigorria, casi en la esquina de San Martín, y como nos venía un poquito de luz de la esquina, entonces vino mi hija con mi yerno. Y comimos unos sándwiches y estuvimos en el balcón sentados. Elba tiene 81 años y nunca imaginó despedir el año desde el balcón de su casa. Como ella, muchos vecinos sufren la falta de energía desde hace semanas en Villa del Parque. Son pocos los que pensaron, un comienzo de 2014 a la luz de las velas. A mi edad sí, impensable, impensable completamente, porque creía que no nos iban a engañar tanto como nos han engañado hasta ahora, porque son puras mentiras. Yo en los años de vida que tengo jamás escuché tantas mentiras.